Se logró por ahí uno de los objetivos que era el más importante para este plantel y para el club, también para la institución, que era lograr el ascenso, que por ahí era algo que nunca se le había dado la posibilidad. Y bueno, en los últimos años siempre se había estado cerca y nos habíamos planteado que esta temporada sí tenía que ser. Si bien en la temporada anterior habíamos estado así también agrañando el tercer ascenso, definiendo por penales contra Villa Teresa, creo que esa misma tarde, después del partido en Elviera, por ahí los que sabíamos que por ahí teníamos contratos, los que eran del club, nos propusimos que lo único que quedaba era dar un paso más de lo que se había logrado. Rescato por ahí los partidos que nos tocó perder, quizá mismo en el primer torneo, también contra Cerro Largo, un partido que por ahí hicimos todo para ganar y esas cosas hacen que por ahí, llegando 15, 20 opciones de gol claras, el rival te llega dos, tres veces y te gana un partido. Y fue cuando por ahí los más grandes, el cuerpo técnico, no dramatizamos, al contrario, nos hicimos fuertes sabiendo que por ahí el fútbol tiene eso, pero si vos haces las cosas realmente con profesionalismo, sabiendo a dónde apuntás, si haces las cosas bien, tenés buenos resultados. A principios de este año arrancamos las tres primeras fechas, de nueve o doce puntos que habían, pudimos concretar solo uno y por ahí el nerviosismo, por ahí las dudas, o mucha gente ya decía que con Boston River podía pasar lo mismo que años anteriores, que siempre amagaba, amagaba y se quedaba en la orilla. Creo que el momento clave fueron esas tres primeras fechas. Recuerdo una que, bueno, fue como te decía, con el partido penúltimo con Cerro Largo, por ahí cuando ya íbamos 1 a 0, un tiro libre creo a Bruno Silva, que le pega por arriba de la barrera, y bueno, por suerte puedo llegar ahí a sacarlo. Un año que, en el cual me sentí muy cómodo, empezamos por ahí siempre de menos a más, pero después, bueno, en lo personal, tuve la colaboración también del gato Fernando como entrenador de arqueros, algunos días en la semana. Siempre dependés de tener alguien que te colabore, como te decía, Fernando fue muy importante en esta parte del año. Creo que es un cuerpo técnico muy capaz, creo que con mucha experiencia. Mismo Sergio hace muchos años que está en el fútbol, primero como futbolista, después hace más de 20 y pico años como técnico, Pedro de Pablo, una persona también muy capaz, que planifica, está en todos los detalles. El profe, también una persona joven, con esa energía que permanentemente, Nacho Barbosa permanentemente está enchufando, parece que fuera un jugador más. Un cuerpo técnico que, bueno, entre todos se complementan para hacer bien las cosas. Es una hinchada quizá muy familiar. La poca hinchada que tiene son por ahí, tienen todos un vínculo familiar entre ellos. Si bien en el tema del deporte, del fútbol, la hinchada siempre es importante porque juega un papel preponderante, en cuanto a números a veces también la equipara no solo la cantidad sino la calidad. Si bien no va a ser nada fácil porque es nomás un poco recordar y analizar lo que han sido siempre los equipos que han ascendido. Por ahí hay equipos que han subido con campañas muy buenas y siempre, a la larga, siempre por ahí con suerte mantienen la categoría uno, los otros dos bajan, entonces hace saber que más allá de que vos hagas las cosas bien, igual la divisional siempre hay diferencia entre una divisional y la otra. Todo no se logra de un día para el otro, entonces por ahí quizá que por más que las ganas y el sentimiento, uno se propone algo y lo quiere conseguir a los cinco minutos, todo por ahí lleva un tiempo. Y bueno, el tiempo de Boston River era este, el de este año y bueno, por suerte se logró algo histórico para todos y bueno, para nosotros también quienes conformamos este plantel, era un aliciente y una motivación. Siempre este grupo de lograrlo iba a ser recordado y iba a tener su lugar de privilegio, entonces era algo que estaba bueno remarcarlo en cada momento porque no iba a ser un ascenso más. La divisional está en crecimiento, uno ve por ahí la preocupación de los equipos por tener escenarios con buena calidad, ya se ven pisos que por ahí antes eran tres, cuatro canchas o dos, tres estadios que se veían bien por ahí el nivel o el piso como para poder hacer un buen fútbol y la propuesta de los equipos también iba muy de la mano con la cancha, pero hoy en día se ha mejorado todo y creo que cuando uno va, incluso a veces a algún partido de la B, se ven cosas diferentes que antes no se veían. A principios de este torneo, cuando por ahí esos primeros tres partidos no logramos los resultados que queríamos, pero veíamos que por ahí la distancia la seguíamos manteniendo. Un partido fue clave creo contra Progreso en el Paladino, Progreso venía también haciendo bien las cosas, levantando, y era una cancha complicada y nosotros pudimos hacer un partido inteligente, ganamos un 2 a 0, que por ahí sabíamos que ganando ese partido la tabla se iba a cortar y por ahí el ascenso iba a quedar entre cuatro equipos nomás. Entonces creo que ese partido fue muy clave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!